Dios te bendiga y aquí estamos, Juan Ramón Jiménez. En clases didácticas y prácticas, sacando el máximo partido a cada enseñanza, aprenderemos juntos acordes, métodos de acompañamiento, equivalencias para acomodar los acordes a nuestra voz y tono, escalas, arpegios, acordes y expresión e improvisación. Únete a la experiencia de Juan Ramón Jiménez y su enseñanza amena y práctica, gozando desde el primer día de fruto para tu máximo potencial. Se dividirán en clases particulares o grupales, acomodando a cada alumno a su nivel y aprovechando su capacidad de aprendizaje. Precio, 60 euros al mes. Pago por Bizum o transferencia bancaria. Siempre por adelantado. Una vez a la semana se darán las clases para los diferentes grupos y materias, adaptándonos al horario que puedas. En la mañana, tarde o noche. Así que llámanos. Para más información al teléfono 619 80 14 92. Con el prefijo 34 si llamas desde fuera de España. Las clases serán en idioma español. El email es juanraguitarra.gmail.com Dios te bendiga. Bendiciones, saludos. Soy Juan Ramón Jiménez. Me pongo a hacer este vídeo con motivo de informar a todos los interesados que quieran recibir clases particulares vía online. También se podrán dar individual con un precio diferente a grupal que serán más económicas. Entonces, si llegamos a tener grupos como mínimo de cuatro personas, pues podrán ser más económicas. Y si son individuales, pues se encarecerá un poquito, pero serán más personales, personalizadas. Con el objetivo de dar a conocer diferentes acordes, diferentes técnicas, modos de acompañamiento para la voz. Que se ajusten a tu tono utilizando cejillas y tonos equivalentes, arpegios, rasgueo, compás, melodías, instrumentales de canciones. En fin, mucha variedad que es lo que hay en la música. Y más los que me siguen durante todos estos años y saben de mí por internet, por los discos, por la producción musical que he llevado a cargo. Y quiero impartir estas clases con todos vosotros vía online, por la aplicación de Google Meet, que es muy buena para eso. Donde pueden estar muchísimas cámaras y enseñaros a todos. El pago será por Bizum, por adelantado. Será en grupos diferentes de personas con un nivel equilibrado, donde las clases se impartan y todos aprendamos por igual ese nivel. O habrá otro grupo de otro nivel y así sucesivamente para dar una clase a la semana, pero a varios niveles. Puede ser por la mañana, por la tarde o por la noche. Tú te puedes apuntar en uno de esos grupos y ver las posibilidades de grupo que hay y el cupo para completar la sesión. Así que, pues nada, ponte en contacto con nosotros al teléfono que ahora aquí se está detallando y que se va a detallar. Y estate atento al vídeo para aclarar todas tus dudas. ¿Vale? Y comparte. Dios te bendiga y aquí estamos. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez.